Fijo las bases electorales y comiciales para elegir 540 constituyentes que lleven la voz y el poder del pueblo a una asamblea nacional originaria y plenipotenciaria. 540 constituyentes elegidos por el pueblo venezolano de manera directa, secreta, universal. A nivel territorial y a nivel sectorial es la constituyente más democrática.